Y con el sabor de los timbales y esos teclados, iniciamos, iniciamos Y que les canta, Willy Rojas y la Real Academia, con cariño Noche y día te busco y no te puedo encontrar, noche y día te busco y no te puedo encontrar ¿En dónde estás mi lina flor, yuca, suma, Juan Brita? ¿En dónde estás mi lina flor, yuca, suma, Sissita? Desde lejos yo te veo, que tú tienes otro amor, desde lejos yo te veo, que tú tienes otro amor Te quise hablarte y no pude calpash pa' mi huacani Te quise hablarte y no pude calpash pa' mi huacani Y para mis padres queridos, siempre les llevo en mi corazón Y para el máster de la locución, Rubén Chofre Noche y día te busco y no te puedo encontrar, noche y día te busco y no te puedo encontrar ¿En dónde estás mi lina flor, yuca, suma, Juan Brita? ¿En dónde estás mi lina flor, yuca, suma, Sissita? Desde lejos yo te veo, que tú tienes otro amor, desde lejos yo te veo, que tú tienes otro amor Te quise hablarte y no pude calpash pa' mi huacani Te quise hablarte y no pude calpash pa' mi huacani Y para el dulísimo de los teclados Oye, Mauro Olmedo Hágale llorar, hágale llorar Desde lejos yo te veo, que tú tienes otro amor Desde lejos yo te veo, que tú tienes otro amor Te quise hablarte y no pude calpash pa' mi huacani Te quise hablarte y no pude calpash pa' mi huacani Y ya nos vamos, ya nos vamos Y muy pronto volveremos Con más fuerza